En un operativo inopinado, efectivo de la Policía Fiscal de la División Criminalística de Tarapoto, incautó 2.100 accesorios para equipos celulares de procedencia extranjera, sin la documentación correspondiente. El decomiso de los artículos se realizó en la cuadra 1 del Girón Alfonso Ugarte, donde una persona se movilizaba con los equipos. Se trata de cables para data, cargadores, carcasas, audífonos y protectores de celulares valorizados en 12.000 soles. El coronel de la Policía Nacional, William Pajares Ruiz, jefe de la Divincry, mencionó que el personal policial realiza seguimientos sigiliosos a ciertos negocios y su personal, es así que dieron con la mercadería. El operativo, que siendo aproximadamente las 19 horas con 30 minutos, el personal del área especializada de la Policía Fiscal de la Divincry, Tarapoto, observó el desplazamiento de un vehículo que transportaba artículos. Entonces, se le dio la indicación al conductor para que se detenga y hizo caso omiso. Entonces, inmediatamente se procedió a la intervención. Se identificó a esta persona y cuando se revisa el contenido de las cajas que transportaban dentro del vehículo, se pudo percatar el personal que llevaban diversos artículos de comunicación, diversos artículos, cerca de 2.000 artículos de comunicación diversos. Al solicitarle la documentación respectiva, esta persona no tenía la factura. Presentó una guía, pero lo que debe presentar esta persona es una factura. Todavía que esos productos son de procedencia extranjera. Entonces, tenía que tener su factura en la mano, pero no presentó. Bueno, trató de justificar una serie de hechos. Entonces, esta persona fue conducida a esta dependencia policial. Se hizo de conducimiento del Ministerio Público sobre la intervención, previa correlación. Esta mequería fue incautada, ha sido incautada todavía, como voy a indicar, no contaba con los documentos en regla, es decir, con la factura. Está en proceso de investigación. Son cerca de 2.100 artículos, valorizados en más de 12.000 nuevos soles. Entonces, esta persona va a tener que presentarnos la documentación, para que demuestre que la importación ha sido legal. Indicó que personal de esta unidad viene desplazándose por todo el ámbito de la región. Claro, efectivamente, es por eso que nosotros, por indicación de comando, nosotros hacemos operativos en forma permanente, con la unidad de poderes ubicar, identificar, investigamos y denunciamos estos hechos delictivos. Se está desplazando por toda la jurisdicción de la provincia de la región de San Martín. Nosotros hacemos continuos operativos en toda la jurisdicción de la región de San Martín, por indicación de nuestro jefe de región, pérdida de labor y inteligencia. ¿Cuál sería finalmente el llamado, coronel, a todas las personas que están involucradas en la venta? Que las personas se sometan al orden, que cumplan con las disposiciones, que su trabajo sea legal y no va a tener ningún tipo de inconveniente. El problema van a tener las personas que de manera irregular o ilegal realizan sus actividades de trabajo, no laborales, comerciales. El problema van a tener las personas que están involucradas en la provincia de San Martín.